Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Se suele decir que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, pero al parecer los Sussex han perdido un par de tesoros, así es mis estrellas Se dice que la estrecha amistad de David y Victoria Beckham con Meghan y Harry ha terminado a muerto Hace años, cuando era actriz, Meghan Markle solía escribir en su blog llamado The Tick acerca del grupo al que llamaba a sus amigos más cercanos Algunos eran almas gemelas, otros eran celebridades que conocían eventos y fiestas del mundo del espectáculo Gradualmente ese círculo de amigos se amplió para incluir diseñadores de ropa, miembros de la alta sociedad y activistas de organizaciones benéficas Entre ellos estaban David y Victoria Beckham, quienes fueron invitados a su boda con el príncipe Harry en Windsor en 2018 Sin embargo, ahora su amistad parece haber muerto Recíprocamente, Meghan y Harry no fueron invitados a la boda del hijo de los Beckham, Brooklyn Con la heredera estadounidense Nicola Peltz, esto en abril del año pasado Tampoco estuvieron ninguno de los Sussex en uno de los eventos de celebridades más grandes del año El fin de semana pasado, cuando el astro argentino Lionel Messi hizo su debut para el equipo de fútbol Inter Miami de David Cuando Kim Kardashian, la leyenda del tenis Selena Williams y una serie de otros grandes nombres festejaron en los palcos VIP Como muchos en el mundo de Meghan, los Beckham parecen haber sido marclados Y es que los críticos de Meghan suelen usar una palabra que han creado con su apellido Markle y la palabra en inglés Markar En un juego de palabras que describe como aparentemente Meghan es capaz de alejarse rápidamente de algunos de los que alguna vez fueron más cercanos a ella El marcado, el Marklet más notorio, el ignorado más notorio, ha sido su padre Thomas, de 79 años de edad actualmente Después de que vendió fotos de paparazzi de sí mismo preparándose para la boda de su hija Meghan ahora rara vez habla con su mejor amiga de la infancia, Nina Kipridi Después de que, según los informes, se pelearon por el trato que Meghan le dio a su primer esposo Trevor Engelson Incluso la estilista Jessica Mulroney, la mejor amiga para siempre de Meghan Cuyos hijos fueron paja y dama de honor en la boda de los Sussex Puede haberse quedado en el camino abandonadita Desde que Mulroney se vio envuelta en una disputa por racismo con una influencer en las redes sociales en 2020 No ha sido fotografiada en público con la duquesa En el caso de los Beckham, existía la sospecha de que esta pareja podría haber filtrado historias sobre los Sussex Una acusación que, según se le dijo al diario Made on Sunday, dejó a David Beckham absolutamente furioso Una fuente cercana al matrimonio Beckham dijo David y Victoria fueron a la boda de Meghan y Harry y fueron un gran apoyo cuando Meghan llegó al Reino Unido Ambas parejas se unieron porque Izzy May, directora de comunicaciones de David Beckham, era amiga de Marcus Anderson director de membresías del club social privado Soho House, quien ayudó a organizar las citas secretas de Meghan con Harry Pero las acusaciones que se dieron a conocer a través de una tensa llamada telefónica fracturaron la amistad de los Sussex con los Beckham La fuente agregó, cualquier reconciliación ahora es muy poco probable Meghan simplemente ha seguido adelante Ahora se dice que es extremadamente cercana a la magnate de los cosméticos Victoria Jackson, vecina cercana de la mansión de Montecito El esposo de Victoria Jackson, Billy Goody, encabezó las lucrativas marcas de maquillaje lanzadas por la actriz Jennifer López y la supermodelo Cindy Crawford Una fuente en Montecito dijo Victoria es una fuerza dinámica, es alguien que construyó un negocio, pero también ha superado la adversidad en su vida privada Ella y Meghan se unen en muchos niveles, son muy unidas, se adoran Si bien la organización benéfica Archwell de Meghan y Harry aún tiene que ponerse en marcha Los registros disponibles públicamente, los más recientes, muestran que la organización benéfica recaudó un poco más de 10 millones 100 mil dólares Pero distribuyó 2 millones 300 mil Victoria Jackson ha recaudado millones a través de su fundación Goody Jackson para ayudar a las víctimas del trastorno autoinmune llamado neuromielitis óptica, la cual padece la hija de Jackson La fuente mencionó Victoria sabe todo sobre construir una marca, pero también sabe sobre retribuir Ella está asesorando a Meghan en muchos niveles Otro nuevo miembro del círculo cercano de Meghan es la peluquera Amanda Leone Cuyo salón en un centro comercial en Montecito es patrocinado por otra amiga de Meghan La personalidad de la televisión Ellen Deigeners Meghan fue vista entrando al salón el día antes de la coronación de Carlos III el 6 de mayo A la cual Harry asistió solo, mientras su esposa se quedó en casa para el cuarto cumpleaños de su hijo Archie Una fuente dijo, Meghan y Ellen son cercanas, y se dice que Ellen Deigeners le recomendó el salón Todos ahí aman a Meghan, la duquesa también se ha vuelto cercana al poderoso agente de Hollywood, Ari Emanuel Jefe de la agencia Williams Morris Endeavor, que firmó a Meghan en abril Él está casado con la diseñadora Sarah Staudinger, cuyo traje corto de lino en color rosa usó Meghan para un partido de baloncesto de los LA Lakers Un agente de Hollywood dijo, Ari Emanuel y su esposa son parte del nuevo grupo de amistades de Meghan Meghan tiene un círculo muy unido de amigos que la protegen mucho Ella ha sido vista en los exclusivos bungalows de San Vicente, donde todos los invitados, sin importar cuán famosos sean deben cubrir las cámaras de sus teléfonos con una calcomanía El icono feminista Gloria Steinem es un miembro central del nuevo grupo de apoyo de Meghan Un amigo de Steinem dijo que ella habla regularmente con Meghan Otra cercana es la diseñadora Misha Nonu, fotografiada de vacaciones con Meghan en el ahora desaparecido blog de la duquesa The Teague Ella permanece cercana, al igual que Lindsay Roth, una escritora que Meghan conoció por primera vez cuando estudiaba en la Universidad Northwestern en Chicago Y la fuente de Montecito agregó que, por supuesto que Oprah Winfrey y Gayle King, ambas personalidades de la televisión estadounidense, son cercanas a Meghan Se ha rumorado que Gayle King espera hacer una gran entrevista televisiva con la duquesa Por otra parte, muchos amigos de la época de la boda en la capilla de Windsor, incluidos los Clooney, George Clooney y Amal Clooney ya no se cree que estén en el círculo social cercano de Meghan Una vez le preguntaron a George Clooney cómo conoció a Meghan Y él respondió, yo no Si bien, según los informes, Meghan era cercana a Clooney y su esposa abogada Amal, visitándolos en sus hogares en Los Ángeles y Oxfordshire ya no son amigos íntimos Los Clooney están más vinculados al Rey Carlos y aparecieron en un evento del Fondo del Príncipe en Londres en mayo Por otra parte, según los informes, la cantante Katy Perry y su prometido el actor Orlando Bloom sus vecinos en Montecito también se han alejado del círculo de Meghan Otra fuente en Los Ángeles mencionó, Katy estuvo cerca en un momento, pero ha estado viajando mucho, por lo que ha sido difícil mantener una amistad cercana Katy actuó en el concierto de coronación del Rey Carlos, entonces, tal vez ella tomó partido Meghan Markle ha estado construyendo amistades en silencio con miembros de la dinastía política Kennedy, incluida Kerry Kennedy, hija de Robert quien fue candidato presidencial y fue asesinado en 1968 Ella elogió a Meghan por su postura que llamó heroica contra el racismo estructural en la familia real Las aspiraciones políticas de Meghan han sido durante mucho tiempo fuente de rumores Fuentes en Washington dijeron que Meghan y Harry intentaron en vano viajar a casa, a California, desde el funeral de la reina a bordo del avión presidencial Air Force One Un donante demócrata de alto perfil dijo Todos pensaban que la esposa de Joe Biden, Jill, era cercana a Harry porque apareció en los Juegos Invictus Pero claramente, si alguien del campo de Biden filtró esta historia, tal vez este no sea el caso Por otra parte, los Obama han tenido un perfil menos destacado en apoyo de los Sussex Contrariamente al consenso de opinión después del alejamiento de Harry y Meghan de la familia real El donante demócrata mencionó que había una expectativa de que veríamos a Meghan y Harry en eventos con los Obama Pero no ha habido nada Al principio, todo el mundo hablaba de cómo los Obama habían tomado a los Sussex bajo su protección Pero si alguna vez fue así, no parece serlo ahora El gobernador de California, Gavin Newsom, no respondió a las preguntas de un diario británico el día domingo Sobre si él ha bloqueado a Meghan, como se ha informado en Estados Unidos Hubo informes sin fundamento de que ella, de que Meghan, pudo haber presionado a Newsom Sobre un posible papel político, un rol político El donante demócrata ha mencionado que se ha hablado mucho sobre Meghan coqueteando con los Kennedy en la costa este Mientras tanto, según los informes, la cantante Mariah Carey también está fuera de la lista de amistades Ella llamó a Meghan, una diva en el podcast de Spotify, ahora cancelado de la duquesa Mientras que Courtney Cox, famosa por haber actuado en Friends Estaba molesta cuando Harry reveló en sus memorias Spare que se drogó con hongos mágicos en su casa Incluso se dice que el escritor fantasma de Harry, J.R. Moringer, sufrió momentos tensos con la pareja Sussex Aunque hasta el momento no ha sido ignorado, no ha sido marclado, no ha sido marcado con la M de Markle Por ahora, Meghan y Harry se están enfocando en los juegos Invictus que se llevarán a cabo en Düsseldorf, Alemania, en septiembre Su documental, llamado Heart of Invictus, se emitirá en Netflix el próximo mes Un experto en relaciones públicas del mundo del espectáculo ha dicho Meghan ha estado inusualmente callada en el dominio público, pero tiene nuevos amigos poderosos Así que no esperes que el silencio dure mucho Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día